Buen día, como precandidatos a consejeros escolares de la lista Dar el Paso dentro del Frente Juntos, apostamos a la revolución del conocimiento que nos propone Facundo Manes, es decir, en poner a la educación y al desarrollo tecnológico como motores de un proyecto que genere oportunidades y transforme a la Argentina. Mejorar la calidad de la educación no estaría imposible, pero sí necesaria. Como consejeros o como docentes y directivos, sabemos que la realidad escolar siempre nos condiciona y nos condicionará, pero con ideas claras, administrando recursos, priorizando acciones, planificando proyectos viables y sobre todo con mucho trabajo, podremos dar respuesta a las urgencias y a las necesidades de mediano y largo plazo y lograr establecimientos educativos que incluyan, que contengan, que permitan a docentes desarrollar su proceso de enseñanza y a los estudiantes acreditar aprendizajes. Ahora vamos a recordar algunas de las propuestas que ya hemos compartido en nuestro programa. Fernando se las comentará. Buenos días. Bueno, las propuestas que voy a nombrar ahora son algunas de los objetivos que tenemos como precandidato a consejeros escolares. Una es la conectividad, garantizar este recurso en todas las escuelas y de acuerdo a la necesidad de cada una de ellas. Después también, como propuesta teníamos la presencia de los consejeros escolares en las escuelas, ya sea en las asambleas mensuales, como también recorriendo día a día estos establecimientos para prever y anticiparnos a inconvenientes y problemas que puedan surgir. También el polo educativo, tener un lugar donde SAD, inspección, asuntos docentes, jefatura, todos estén en un solo edificio y de esa manera tener un lugar físico más cercano para todos. También el transporte escolar, garantizar, mantener el recorrido y en caso de que se requiera poder ampliarlo de acuerdo también a las necesidades de cada establecimiento educativo. Bueno, también queríamos recordarles la lista Juntos, donde como precandidato a diputado nacional, como primer integrante Facundo Manes, Dania Tabela en segundo lugar, Emilio Monzón en tercer lugar, después como precandidato y precandidata a diputados provinciales, Claudio Rossi, Diroli Viviana y Pascualín Julio. Y en salto como precandidato a concejal, Fernando Blasevich, Virginia Bolasel, Rodrigo Níder y Claudia Vidal. Y como precandidato a consejeros escolares, Ariel Gutú, Fabián Achioso y quien les habla, Fernando Gómez. Bueno, el 12 de septiembre hay que votar, acompáñenos a dar el paso. Muchas gracias al canal por el espacio.